¡Oh! ¿Recuerden? De los mejores shows del año pasado. Vale. Espectacular. Me lo recontraperdí. Espectacular en el Movistar. Hermoso. Urbanaplayfm.com y también la aplicación se vienen unos shows este año impresionantes. Pero antes, vamos a hablar de mi sección favorita, que es lo vi en TikTok, ¿eh? Justo es una casilla. La mejor sección de todas, la mía. A mí me encanta tu sección. Es una... Me da vergüenza hacerlo adelante de Jairo, que es un tipo que labura realmente. Esto es una... Es un robo a mano armada. No, por ninguna manera. Que estoy cometiendo hace meses. Necesita eso que vos tenés. Eso es su equilibrio. Claro. Ebe, Jairo recién te recomendó como plan de viernes que veamos el discurso de Emile. Igual resto y me parece un planazo, ¿eh? Algún que otro dato. Igual un cañote así. No es mío. Tampoco yo soy un columnón, digamos. Pone alegrar la vida de la gente. No, tampoco tanto. Esto solamente comparto lo que hizo otra gente. Sos un ducto. Cinco videos random, no tiene nada que ver ninguno con el otro. El primero es época de la pandemia. ¿Recuerdan? Todavía siguen dando vuelta esos videos cuando las maestras tenían que darle clase a los pibes por Zoom y las tareas venían por video. Entonces, de repente, llegaba al grupo del colegio la tarea de la actividad de la maestra. No sé en qué momento esta maestra o lo mandó al grupo a este video que está mal grabado. No, está bien grabado, pero sucede algo. O lo subió en joda y se viralizó. Eso también. Pasa esto con esta maestra, por favor. Hola, chicos. Hoy les voy a enseñar una nueva canción. La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué? La hormiguita se perdió, se perdió, se sin cuidad. No, no, no. ¿Salí? ¿Salí en? ¿Te lo juro? Bueno, puede pasar. Pasan cosas, todo lo que pasa alrededor del video se escucha. Necesito el testimonio, necesito el testimonio de Adrián Lackerman, un segundo. ¿Puedo acercarse al micrófono, por favor? Te perdón. Adrián Lackerman, especialista en comedia. Sí. El remate, eso es un cuidad. Acabamos de ver un video, te voy a poner en tema porque no lo estabas viendo. Acabamos de ver un video donde, en el medio de una canción, ¿podemos verlo de vuelta? No, no quiero, no quiero ponerlo de vuelta. Hola, chicos. Hoy les voy a enseñar una nueva canción. La tienen que aprender para que la podamos cantar todos juntos cuando nos volvamos a ver. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. Me parece muy orgulloso. La hormiguita se perdió, se perdió, se sin cuidad. Sal el pedo. Sal el pedo. Mi pregunta, mi pregunta para Lackerman es... Es un montón. ¿Por qué funciona tan bien la flatulencia del humor? Ah, qué maravilla. Dicen, dicen que es el humor escatológico, es el primer humor existente en la historia del humor y del ser humano, totalmente. El humor de los ruidos del cuerpo, veo. Exactamente. Es así, es natural. Y ese nos lleva a la niñez. Y es muy efectivo. Es un sonido inesperado. Es la sorpresa, absolutamente. Tenés sketch con 15 guionistas y un pedo. Exactamente. Y lo mejor es el pedo. Y lo mejor es el pedo. Y sí, por supuesto. ¿Genera un nivel de cercanía ese ruido corporal? Me parece que no es para todos, ¿eh? No, y aparte, el humor siempre, los chistes, van contra algo, ¿viste? Todo chiste que uno escucha va contra alguna cosa. Sí. Y el pedo, también, siempre está contra el que lo escucha, la moral y la buena costumbre. El que lo huele o el protocolo social, donde no corresponde tirarse un pedo al público. Me acuerdo en una época en la que la familia vivía en Morón, la familia, me refiero a mi familia, en un duplex, o sea, parte de abajo, parte de arriba, y... No, en un loft, Ana. No, mi padre tenía una costumbre que era compartir, digamos, todo eso con la familia, me parecía que era una gran idea, al grito de no le mezquinen nariz. Vamos con el segundo video. El segundo video. Sabemos que todo lo que tiene que ver con sistema de salud, estamos viviendo momentos muy difíciles, entonces los móviles, ¿qué hace? Cubren la realidad, salen a hablar con la gente para ver cómo está viviendo cada uno su día a día. Y esta persona se acerca a un hospital y encuentra en la parte de espera a dos personas y ocurre esto. Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo en TN. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Quieren atenderse? Sí, la tenemos a mi hermana acá que la apuñalaron. ¿Con turno o emergencia? ¡Emergencia, emergencia! ¡Me estoy diciendo que está apuñalado! Aparte, los turnos te dan tipo con tres meses, con lo cual tenés que programar el apuñalamiento. No, le dan turno para apuñalarlo. Él sabía que el jueves cuatro de tal. Bueno, para, técnicamente una cirugía es como que te apuñalen. También. Me gusta porque ella va con el concepto a fondo. Lo que teníamos que saber era cuánto tardan a atenderte y nos dejamos de registrar. No, él para. La respuesta. Para darle la derecha a ella. Disoció muchísimo. A nosotros nos pasa a veces que hablamos con un oyente y la pregunta que ya tenemos en el hangar para salir es ¿de qué laburas? Y le decimos ¿cómo está, Juancito? Como el orto. ¿Y de qué laburas? Y no registrás que te acaba de decir como el orto y le tenés que preguntar por eso. Es tremendo. Es muy tremendo. Pero bueno, en este caso fue como bastante extremo y daba para compartirlo. Esperemos que esté bien el hermano a todo esto de un momento de humanidad. TikTok nos da como un revival de muchos momentos de los 90 de la televisión que quizás para los que éramos chicos en esa época no los vivimos y me parece espectacular poder tenerlo en el formato 15 segundos. Alguien se encargó de hacer ese laburo. Susana entrevista a Charlie García en sus jóvenes no sé qué edad tenía acá pero sí fue en los 90 y habla un poco sobre él como vecino. A ver. Soy honrado, lindo, talentoso. Serviciar, buen vecino. ¿Sos buen vecino o los volvés locos con la música a los vecinos? ¿Todavía que escuchan gratis? Corta. ¿Todavía que escuchan gratis? ¿Sos vecinos de Charlie García? ¿Qué me ves te vas a quejar? Alguien me contó alguna vez que ese departamento donde se hace esa nota que es el de Santa Fe y Coronel Díaz. ¿Esto fue en la casa de él? Tenía como una... Sí, entiendo que esos... Perdón, Lackerman quiere hablar. Sí, Lackerman. Ay, qué lástima, Lackerman. Hola, hola, hola. Eso es una... Ese es el estudio de Susana que puso unos paneles con aerosol para recrear la casa de Charlie. ¡Ah! Brillante, brillante. En el momento había plata para cualquier cosa. Excelente. Yo tengo una amiga periodista gráfica del diario Clarín en su momento que lo fue a entrevistar a Charlie García y entró a la casa a eso de las 19, 20, pero terminó saliendo de la casa por la nota se fue extendiendo y no terminaba de concretarse al día siguiente más o menos a la misma hora. Claro. Por esas cosas de vida de rockero. Pero eso es por la teoría de la relatividad. El tiempo corría distinto dentro de esa casa. Porque el tipo se iba, no volvía. Se hizo la noche, la noche tarde. A mí lo que me había encontrado en esa casa era que había una parte que era toda llena de aerosoles y eso que se veía medio trash en las notas y que el resto era una casa normal limpia como cualquier casa. Me gusta porque en realidad el video, el recorte este lo reposté a MTV y pone cómo ha estado tu estima y podemos te cago la vida a Flor si vemos de vuelta cómo empieza. Le doy tiempo a Flor para que lo busque mientras tanto nombrás a MTV y tengo que dar unas palabras de amor, reconocimiento, cariño y respeto a la memoria de Match Music que dejó de existir. Un canal con el que muchos crecimos un montón, aprendimos un montón de música, vimos entrevistas espectaculares. El origen de Del Moro. El origen de Del Moro. Totalmente, ahí nació. Ese fue el conducido a un programa. ¿Ahora dejó de existir? Sí, 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 ayer dejó de transmitir. Me duele un poco eso. Yo siempre fui más MTV. No, yo era mucho más Match Music y tengo un montón de amigos que han laburado ahí también y que ayer estaban todos recordando algunas anécdotas, historias, entrevistas que hicieron, programas en los que estuvieron. Nada, mi recuerdo a Match Music que huele alto. Rest in Peace. Ah, bueno, MTV tiene una cuenta en Instagram que me parece espectacular y agarra un montón de declaraciones de músicos y las, viste, meme es ponerle contexto correcto. Entonces, ¿y vos cómo estás de autoestima? Soy honrado, lindo, talentoso, servicial, buen vecino. ¿Sos buen vecino o los volvés locos con la música a los vecinos? ¿Todavía que escuchan gratis? Hermoso. Todo viene a reír. Hermoso. Todos pasamos en la infancia por más bueno que sean tus padres que vos los queremos y le agradecemos que nos alimentaron y nos los adoro son bárbaros. Y en algún momento todos pasamos por la manipulación de los padres. Ya sea con el hacete el que estás triste, hacete el dormido para pasar antes, quejate, pedí esto, digo. Ah, esa era más mi abuela. ¿Qué es? Que me llevaba a ver a los Reyes Magos a las Galerías Pacífico y se hacía como la vieja frágil para pasar primero. No. Yo la había y digo, abuela, bueno. La vieja frágil. Mi abuela no era una vieja frágil para nada. Y yo tenía que ser el boludo. ¿Tu abuela es la que vos me contaste? Esa historia es hermosa. La que me contaste en Mar del Plata que había una parte que ya había estado como en un lugar de otros ancianos o en el barrio y cada vez que vos pasabas te pedía que vos pases a saludar y que vos pasabas. ¿Tenés el recuerdo que en unas vacaciones tu abuela se quebró? Ah, sí. Me esclé todas una montaña de esas juntas. Pero contá eso, contá eso. Yo conocí Mar del Plata a los 13 años porque me llevó mi abuela. Ella iba todos los años a Mar del Plata en los viajes de noviembre de los jubilados con el sindicato. Le salía mucho más barato obviamente y paraba siempre en el mismo hotel. En ese hotel conocía absolutamente todo el mundo y durante años después yo cada vez que fui a Mar del Plata me decía pasa por el Riviera a saludar al gerente y mandarle un beso porque el gerente era el que después le concedía, según ella, en el rato de ella una habitación con buena vista o una cosa así. Andás a ver, capaz que la ponían siempre ni idea pero lo importante es el vínculo con el cliente. Y ese mismo viaje el primer día llegamos a Mar del Plata vamos a caminar a la escollera para mí Mar del Plata era la peatonal y la escollera en ese momento la peatonal el lobo marino el casino y la escollera. Me río porque ya sé lo que sigue. Ay, perdón. Y yo como niño joven, 13 años necesitaba llegar hasta el final de la escollera porque te subiste a una escollera y necesitaba llegar hasta el final. Obvio. No existe si no. Y ella no le interesaba llegar hasta el final y aparte gente grande 70 y pico tenía en ese momento. Sí. Así que vos vas solo hasta el final. Yo voy hasta el final y se decide quedarse arriba de la escollera pero atrás. Sí. Y yo empiezo en un momento llego al final miro, bueno el mar hermoso contemplo no saco fotos con el celular porque no había celular entonces vuelvo encaro para atrás y no la veo. Pero bueno estoy lejos larga la escollera no la veo sigo avanzando no la veo no la ve sigo avanzando sigo, claro no la ven sigo sin verla como hasta hoy y finalmente llego como casi al final de la escollera y miro abajo de la escollera un montón de gente arremolinada y me acerco más y veo que están arremolinados alrededor de mi abuela está tirada en el piso se cayó de la escollera me acerco y digo abuela estás bien me lastimé la pierna me dice la llevamos inmediatamente a una guardia donde le diagnostican después de una placa esto fue el primer día mi primer día en Mar del Plata mi debut en Mar del Plata le diagnostican una fractura de fémur la enyesan desde el pie hasta la cadera entero tipo todo un yeso entero es que no me estaba riendo de la abuela una persona de 70 y pico no me río porque ahora vas a ver y ese fue el primer día y todos los días salimos a caminar a pasear a hacer de todo y nunca jamás se notó que la mina estaba enyesada entendés que la vieja estaba enyesada hasta acá y salió a pasear porque quería pasear con el nieto indestructible la vieja hoy se me encarna una uña del pie y no salgo una semana de hecho te volvés me empiezo a cancelar planes lo llamo a Catania y le digo che no toques el fin de semana me encarné la uña no puedo y la abuela se cayó de una escollera y con un yeso hasta la cadera más o menos me llevó al acuario no te amo no lo crees bueno pero en un momento le ofrecí abuela no querés que consiga una silla de ruedas para que estés más cómoda lo estás caminando con un yeso y dice silla de ruedas yo que soy una vieja le amo y abuela la verdad que sí es una vieja fracturada esto no tiene nada que ver con el relato pero digo los padres a veces son bastante manipuladores en este es un tutorial de cómo convencer a tus hijos para que convenzan a tus padres de quedarse a dormir a ver a los abuelos claro escuchenme bien se van a quedar en casa de la abuela y lo más importante que tienen que hacer es decirle que se quieren quedar a dormir ¿cómo lo vas a hacer? cuando lleguen ahora van a ir abrazándolas te amo abuela te amo ¿cómo es? te amo abuela te amo mucho te amo abuela te amo mucho perfecto y ahora viene la mejor parte cuando yo las vaya a buscar que nos vayamos a ir que tú vas a hacer ay no me quiero ir abuela me quiero quedar a dormir contigo tienes que poner la cara triste abuela por favor la cara triste quiero quedar contigo a dormir déjame ver cómo lo vas a decir abuela no te vayas quiero estar contigo por favor perfecto y ella sigue diciendo que no esto es lo que van a hacer vas a decirle abuela tengo hambre ella no va a decir que no amé maicena mi favorito y si ya dice que no tiene maicena mira tú le vas a decir ni te dan la maicena no es un chivo porque después tiene otra cosa abuela que es una maicena la maicena la maicena la maicena la maicena después no se dice más para el final que familia se va poniendo cada vez más la maicena y la van a aguantar 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 dos y tres mi mamá es un plan de la familia para convencer a la abuela con una estrategia siniestra necesito conocer a la abuela porque la abuela no quiere claro necesito conocer a la abuela y saber por qué es tan dura porque no deja que se deje la nieta se adormir y teníamos uno más pero no sé si ahora lo hacemos es muy bueno el de recién para porque el de recién necesito como degustarlo degustémoslo un poco más degustémoslo un poco más yo tengo recuerdos es hermoso de levante la madre pero qué se hace posa yo siento que la mayoría la mayoría de los abuelos quieren vos usas esas estrategias yo no hago un video ni les explico las caritas pero sutilmente les digo si se quieren quedar a dormir les van a decir a la abuela si tiene ganas si puede porque no sé si puede hoy entonces yo ya les voy metiendo la idea les gustaría quedarse a dormir no se lo voy a pensar entonces bueno cuando llegas se lo podés decir al abuelo que tenés ganas preguntale si mañana te podés llevar al club es lo mismo pero sin habichuelas digamos y hay algo para mí que es peor que lo voy a confesar que es como cuando me dicen algo como ay mamá por favor por favor me compras el algún de la abuela tenía reganas de comprarte ay ¿sabes quién te lo puede comprar? Lucila Calderone productora de perros de la calle un programa muy humano claramente está muy bien me gusta un programa que no no tiene miedo a mentirar sus miserias tenía un video más pero me parece que podemos cerrar con este no porque es largo y decirlo para otra bien si vos sentís que ya tocaste el hit y que está bien no no me parecía que las hijas actuando podían cerrar bien esta vez lo vi en tiktok gracias 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 gracias